Te solté por zorra, te he dirigido de gangorra, yo soy que estoy galán, pero va a ir a hacer mi gorra. Y mi mente te saqué de mi vida, te vivo, ya te saqué de los pies, mamita, tu cuerpo entero. No quiero coro contigo porque eres demasiado coro, eso es lo que pasa. ¡Esta wey menorcita! ¡Espérate, espérate! ¡El L.C! grabé una canción ya, ¿qué es lo que? ¿Quién? Grabé una canción ya. ¡El L.C! ¡Romántica, romántica fila! ¡Qué manito! ¡Metele uno! ¡Metele uno! ¡El presidente, dale! ¡El presidente, dale! ¡Me lo iba a ir a ti, me lo iba a ir a ti! ¡Oye que es lo que es! Si yo fuera presidente, guau, qué bacano fuera, mi campaña llenaría tres patanas de mujeres en cuera. Diera el discurso con mi gorra y mi batola llegaría, la campaña calibrado en mi pasola. Regalaría piles cuarto en efectivo y a los tígueres les diera vaina pa' que tenga activo. Diera bebida pa' las hembras y pa' los machos, 30 días consecutivos pa' que todo el mundo esté borracho. Reduciría el número de delincuencias, hiciera un party en el patio del palacio de la presidencia. Invitaría a toda mi gente, a Toxicro, a Vaqueroa, a Joa y a El Lápiz Consciente. También, escállate. También invitaría a Charle Family, a Capaón, a Chelo Chá, a Nico y a J.M.Tri. Es más, a todos los raperos dominicanos que se suban a la tarima y que comiencen a meter mano. También yo quiero en la fiesta presidencial a la señora Milagro pa' invitarle un par de brugales. También yo quiero que venga pa' la fiesta Felipa Gómez, el Padre Eugelio con una mochila respeta de piedra. Voy a invitar a mi pana corporán y voy a subatar la silla pa' saber cuánto me dan. Voy a llamar a María la Rompecama y me voy a casa con ella pa' que sea la primera dama. Esas son las vainas que yo quisiera hacer si yo fuera presidente si tuviera en el poder. Venga lo que es, vengo ahora, vamos a seguir. Está todo, está todo, está todo.